¡Vamos agarrando en pareja, dice! ¡Oye, el estilo del sonido! ¡Vamos agarrando en pareja, dice! ¡Vamos agarrando en pareja, dice! ¡Azules como el mar! ¡Ya llegó el hijo de Correguil! ¡Azules como el mar! ¡Ya llegaron los guadalopalos de Xonaca! ¡El que es el sangro! ¡El tabio! ¡Ya llegaron los guadalopalos de Xonaca! ¡Venga ese sabor! ¡Te llamo Cosas Zules! ¡Saludos para el Pantotras! ¡Zuleta, Pimpol, Retro! ¡Y toda la banda de Xonaca, Huevo! ¡Voy con el sonido Yankee! ¡Cross! ¡Inice! ¡Para la carpintería del sabor! ¡Para el cachete! ¡Cuando me miras! ¡Pelostemo, Sergio Pato, Plablandero, Pitirigna, El Panda, Rubino... ¡Ah, para! ¡Cuando me miras! ¡Hoy presentes con quién! ¡Ay, los peores de los me hacen, que por esos ojos es que la quiero así ¡Ay, Azules! ¡Azules! ¡Azules como el mar! ¡Dicen! ¡Ay, Azules! ¡Azules como el mar! El Negre, el País, el Paísa, toda la RC, RS, aquí el Chotaca, para el Retro, y Z, en la música del Ecuador, para el Retro, y Z, en la música del Ecuador, 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 Arriba! 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 Toda la casa 36! Calivas! Cannabis! Para Jorge! Y su amor... ¿Qué vamos a seguir?